La verdad que muy bien, hemos hecho una campaña muy linda todos juntos, el PRO con el radicalismo, hemos visitado a muchos vecinos, organizaciones, asociaciones civiles, ONG, la verdad que nos hemos empapado de diversos temas y a raíz de los cuales hemos generado muchas propuestas interesantes que esperamos poder trabajar desde el Consejo de Liderantes, llega el momento. La idea es no trabajar tanto encerrada en el Consejo, sino ordenar una agenda que me permita estar en los distintos sectores de la ciudad, escuchando a la gente y tomando las necesidades directas para generar proyectos, ideas, movidas, campañas de difusión de derechos que tengan que ver directamente con lo que se está solicitando desde la sociedad. Me parece que es una forma de trabajar que no se ve tanto, pero que es la forma, porque en el Consejo lo que estamos haciendo definitivamente es representar a la población, al vecino. Entonces, muy pobremente vamos a representar al vecino si no estamos cerca y escuchando lo que nos dicen, lo que nos solicitan, lo que nos plantean, porque no se pide. Hay cosas que se piden que son normales de escuchar, el pavimento, el mejoramiento de los espacios verdes, pero hay otras situaciones que son más profundas que es necesario trabajarlas en el cara a cara y en el día a día y en el lugar. ¿Sentís que a Madrid le faltan legislaciones en algunos temas, por ejemplo? Faltan algunas legislaciones y hay algunas que están para mejorar, ¿no? Hay muchas ordenanzas sobre determinados temas que tienen puntos que se podrían mejorar para que su aplicación sea más fácil y más accesible. Hemos visto varias ordenanzas y hablando con organizaciones que las han impulsado, nos dicen, bueno, sí, está buena la ordenanza, pero hay cositas que están faltando, hay cosas que nosotros propusimos si quedaron afuera, bueno, hay que ver por qué quedaron afuera y de qué manera se puede cumplir con esas expectativas, ¿no? También, como siempre dice Claudio, hay que llegar a la Intendencia y ver qué es lo que hay, qué recursos existen para poder llevar adelante los proyectos que nosotros tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!